Una fibra muy especial Los mexicanos estamos hechos de una fibra muy especial Están más hechos de la mezcla del tequila y el mezclado Somos los únicos camasas de rellitos de nuestros frases Somos los únicos camasas de rellitos de nuestros frases Nuestro país tiene la forma y pierna de la abundancia De todo el mundo no hay nada igual, no existe en todo el mundo nada igual De todo el mundo no hay nada igual, no existe en todo el mundo nada igual Estamos hechos de la mezcla del tequila y el mezclado Somos la raza machina La raza, la raza, la raza, la raza La raza, la raza, la raza, la raza La raza, la raza, la raza, la raza En el cielo, tu eterno destino, por el cielo de Dios, el Señor. Naciosar, un extraño enemigo, profanar con su planta tu suelo, el sopaquia, el cielo, un soldado. Un soldado, un carácter, un carácter, un carácter, un carácter, un carácter. Las más palmas de raza de cristalinos al grito de guerra. Naciosar, un carácter en su corazón y retiemblen en sus centros la tierra. Y retiemblen sus centros la tierra ¡Viva México, cabrón! ¡Y que viva Rocarrán! ¡Viva México, cabrón! Todos están sobrados y así lo mismo ¡Viva México, cabrón! Pero es la viabilidad y la banqueta En la banqueta Mabando su depojo y con la blada abierta Vamos a lo largo de la vida y a los canzones, y a pobada borrán los peyes, y marrilones. ¿Y tú por qué lo has bajado? ¿Y tú? ¿Por qué? 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 En la de cruz y clavarlas estallando. Pero en el autobús te ha de llevarme al infierno. ¿Te gustaría estar en la calle, en la amargura? O buscando algo que comer en el bote de la basura. O viviendo mi postre en las esquinas O trabajo en la cáncer, lavando las retrinas ¿Por qué bailar y todo? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, rata? Todos por el roca, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no puedo, yo no puedo ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Yo no puedo, yo no puedo No hay por qué tener, solo me estoy desangrando Venga, no te preocupes, solo estoy agonistando Me gustaría nunca estarme, tres metros bajo tierra Y que me pita lo dijera, ay, que voy a estar Para que así todos hablan de mis maldidades Para que me pongo, me odia, por decirle sus verdaderías Y todo por qué, y todo por qué, todo por qué voy a estar ¿Por qué, Rosa? ¿Por qué? ¡Asá, no, no! ¡Ai, ay, 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 ay! ¡Ai, ay, 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 ay! ¡Ai, ay, 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 ay! Les voy a pedir a estos maestros Que vienen directamente de Chiragolandia A festejarnos la raza de la tierra del mariachi y el tequila 50 años de rock and roll de México para el mundo Que le bajen de huevos a la música Porque lo que queda ahorita Es oír a la raza que vino a la tocar Y acá hay un chico, un abrazo, un abrazo Y aquí hay un chico, un abrazo Es oír a los gallicos Los gallicos «coneres» En fin, es lo que queda ahorita Y aquí hay un chico, un abrazo Y aquí hay un chico Lo que queda ahorita Es oír a las veces Gracias ¿Estamos siendo felices? Quería venir su vendedor a la tocada. Quería venir a saludar a la masa de Guadalajara. Que dice que somos drogadictos, que somos violadores, que somos culeros. ¿Que chiste su madre? Precisamente por eso esta noche toda la raza y el trí de México le vamos a dedicar un homenaje a su jefecita. ¿Ven esos cabrones que los dan Filmano? Los dan pasando en vivo por las redes sociales a todo el pinche mundo. Así que queremos mandarles un saludo a este vendedor que a su jefecita. A ver si se la aprenden porque es muy difícil, ¿eh? Es esa que dice... Que chique su madre donando... ¿Cómo dice? Que chique su madre donando... ¡Qué romántico cabrones! ¡No viense! Que chique su madre donando... ¿Estamos siendo felices? Que chique su madre donando... ¡Esta súper chique su madre donando... ¡Parte está! Que chique su madre donando... En la estación, en la estación, ahí tengo un parado de corazón, voy al chofer, llévame lo que quiera, llévame al pañetate, o llévame a esa copa. En la estación, en la estación, ahí tengo un parado de corazón, voy al chofer, llévame lo que quiera, llévame lo que quiera, llévame lo que quiera, llévame lo que quiera. En la estación, en la estación, ahí tengo un parado de corazón, voy al chofer, llévame lo que quiera, llévame lo que quiera, llévame lo que quiera. En la estación, en la estación, ahí tengo un parado de corazón, voy al chofer, llévame lo que quiera, llévame lo que quiera, llévame lo que quiera, llévame lo que quiera. En la estación, en la estación, ahí tengo un parado de corazón, voy al chofer, llévame lo que quiera. En la estación, ahí tengo un parado de corazón, voy al chofer, llévame lo que quiera. En la estación, ahí tengo un parado de corazón, voy al chofer, llévame lo que quiera, llévame lo que quiera. En la estación, ahí tengo un parado de corazón, voy al chofer, llévame lo que quiera, llévame lo que quiera. En la estación, ahí tengo un parado de corazón, voy al chofer, llévame lo que quiera. En la estación, ahí tengo un parado de corazón, voy al chofer, llévame lo que quiera, llévame lo que quiera. ¡Gracias!